Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Mi nombre es Diego Almanza, les hablo en nombre de Gestión Deportiva PUC. Les doy la calurosa bienvenida a lo que es, primero, la comunidad de Gestión Deportiva PUC. Esa es una charla informativa sobre la hipomotoria de gestión deportiva, pero realmente es una comunidad de personas que estamos vinculadas de una u otra manera a lo que es gestión deportiva. Nos apasiona el deporte, queremos generar cambio, queremos liderar proyectos deportivos, queremos desarrollar el sector en nuestro país. Así que estamos todos, digamos, con un mismo objetivo y justamente estamos reunidos aquí para poder hablar un poco más de ello y acerca de la oferta que tenemos para ustedes, que ya está, que de hecho ya inició hace una semana y que, bueno, ahora les voy a hablar más largo y entendido. Entonces, nada, primero les pediría que quienes no lo hayan hecho todavía, coloquen su nombre y apellido en el chat de Zoom para poder anotarlos en la lista y así darles prioridad cuando hagamos una nueva charla. Se vienen muchas cosas, así que les recomendaría que ustedes coloquen eso para que tengan siempre prioridad en el envío de correos y Whatsapps. Así que tomando eso en cuenta, vamos a iniciar con lo que es la presentación, no sin antes hacerles una recomendación, es que ustedes puedan prender sus cámaras, cosas que así su nivel de atención aumenta y justamente puedan obtener todo lo que, digamos, toda la información que tenemos para ustedes sobre la diplomatura y así puedan tomar la mejor decisión o consideren que esta es la mejor alternativa para ustedes. Así que, perfecto Luis, perfecto Manuel, excelente Raúl, excelente Jonathan, excelente Luis. Vamos a comenzar rápidamente porque no hay tiempo que perder con lo que es la presentación de la diplomatura de gestión deportiva, pero no sin antes presentarles lo que es gestión deportiva PUC. Yo veo mucha gente nueva, de hecho les doy la calabrosa bienvenida a todas las personas que están uniendo por primera vez a lo que son nuestras charlas informativas o nuestras conferencias de gestión deportiva, en la que hablamos de muchos temas, en particular del sector deportivo. Así que vamos a hacer una presentación muy chiquita de lo que es gestión deportiva PUC. Nosotros somos una comunidad de profesores, estudiantes, egresados y trabajadores originada en la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y nuestro objetivo es el desarrollo del deporte a través de la formación y generación de conocimiento en ciencias de la gestión. Entonces nosotros justamente ofrecemos, digamos, una oferta académica justamente dedicada a formar conocimientos y generar. Bueno, para terminar esto, les invito a que durante esta charla o después de la charla nos sigan nuestras cuentas. De hecho, tenemos cuentas en Instagram, Facebook y LinkedIn para que estén al tanto de todas nuestras novedades cuando saquemos algún nuevo producto, algún nuevo curso o saquemos alguna nueva charla gratuita para que estén bien al tanto. Además, tenemos noticias del sector deportivo. Lo recomiendo bastante y además también les recomiendo nuestros canales de YouTube y Spotify para que revivan charlas pasadas que tenemos. Tenemos muchísimas y que seguramente le van a servir bastante para poder seguir capacitándose como gestores deportivos. Así que dicho esto, ya pasamos a lo que es, digamos, a lo que hemos venido, ¿verdad? Que es la sexta edición de la diplomatura de Estudios de Gestión Deportiva, nuestro producto más completo con el que iniciamos, Gestión Deportiva PUC, hace seis años exactamente. Y que, bueno, justamente ya tenemos cinco promociones de gestores deportivos egresados que están trabajando en el sector deportivo o ya están emprendiendo en el deporte. Entonces, de hecho, la edición pasada, digamos, fue la más numerosa. Tuvimos 34 alumnos y, digamos, varios de ellos, por no decir la mayoría, pudo trabajar en el sector deportivo inmediatamente después de la diplomatura o durante la misma o también pudieron emprender en el deporte. Entonces, justamente ese éxito buscamos replicarlo en esta sexta edición e incluso mejorarlo. Así que, por ello les traigo esta sexta edición y voy a detallar punto por punto lo que ustedes van a recibir en esta diplomatura. Trataré también de ver algunos temas de teoría. No trataré de que sea una clase, no es mi intención de que sea una clase, pero sí una exposición de los temas que ustedes van a ir viendo poco a poco en la diplomatura. Vamos punto por punto. ¿Qué es lo que obtendrán con la diplomatura? Son estos seis, principalmente, ¿no? Y vamos con el primero, que de hecho considero que es el más importante. Es más, me gustaría que ustedes al terminar esta charla, más allá de que ustedes deciden estar en la diplomatura de gestión deportiva católica o no, o se formen en cualquier otra oferta, ¿no? Otra propuesta, siempre se queden con esta idea. Digamos que salgan de esta charla con esto más o menos claro. Que es que ustedes con esta diplomatura obtendrán una visión integral y polideportiva de el Sistema Deportivo Nacional. Capaz para algunos estoy hablando en chino, pero estoy hablando del Sistema Deportivo Nacional, no sector deportivo. Sistema Deportivo Nacional. Capaz, coméntenme en el chat, ¿han escuchado anteriormente el Sistema Deportivo Nacional? A ver, colóquenme en el chat, ¿han escuchado anteriormente el Sistema Deportivo Nacional? ¿Sí o no? Colóquenme en el chat, David, lo voy a leer. No, no, no. Ok, no, 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 varios no lo conocen. Perfecto. Entonces, justamente, me gustaría que se queden con esto. Cuando ya voy a explicar sobre lo que es el Sistema Deportivo Nacional, me gustaría que se queden con ese concepto. Más allá del concepto que ustedes tienen actualmente de lo que es el Sistema Deportivo. Entonces, voy a explicar lo que es el Sistema Deportivo Nacional para que se den cuenta lo que realmente ustedes pueden hacer como gestores deportivos. Y para ello, me gustaría hacerles una nueva pregunta. Vamos a hablar del Sector Deportivo. Con lo que me en el chat, a ver, si es que yo les preguntara ¿qué actores conforman el Sector Deportivo de un país, el que sea? ¿Qué actores ustedes considerarían que formaría este sector? Yo les puedo poner, si quieren yo empiezo. Clubes. Clubes deportivos. A ver si es que alguien puede continuar. Colóquelo en el chat, a ver qué más se les ocurre. León, soy ICPD. Entrenadores, federación, ligas. IPD, deportistas, directivos, población, árbitros, jugadores, municipios. Municipalidad de Fabricio. IPD, federación, Mario. Sponsor, signacio, importante. Agremiaciones. Gobierno regional, José Nacá, perfecto. Yo veo muchos que ya pertenecen a, bueno, han ido a nuestras charlas anteriormente, así que seguramente varios ya conocen algunos aspectos del Sistema Deportivo Nacional. Clubes, atletas. Perfecto, perfecto. Me queda muy claro, o más o menos, por dónde se están yendo ustedes. Así que voy a quedarme con algún concepto, o algunos conceptos, de lo que se suele concebir como un sector deportivo, para que poco a poco vaya más contrasándolo y a ver si es que realmente es o no es. Perfecto, porque yo leo de ustedes federaciones, clubes, deportistas, sponsors, etc. Entonces, vamos a ver. La siguiente lámina. Aquí yo solo he colocado seis actores. Simplemente estoy colocando un ejemplo de la Premier League, o de fútbol de Inglaterra. Pongo clubes ingleses, aficionados, la liga, es la federación, marcas, medios de comunicación y deportistas. Esto es lo que se suele, o bueno, se suele comentar, ¿no? Como que son los actores principales que pueden conformar la industria deportiva. Les hago la pregunta. ¿Ustedes creen que estos seis actores conforman una industria deportiva? O digamos, son los que conforman toda la industria deportiva? ¿Sí o no? Coménteme en el chat. Con total sinceridad. Claro que sí, claro que sí, son la base. Sí, Pedro. Perfecto. Fabricio, sí, acá estamos para aprender. Bueno, más que aprender realmente es para darle justamente algunas luces, ¿no? Es la base, una base, sí. Daniel. Daniel, levantaste la mano. A ver, te voy a pasar rápidamente. La idea es que, bueno, las pronto las vamos a opinar, pero a ver, si puedes complementar algo. Estamos todavía empezando con el ejemplo, por si acaso. Así que aún no estoy diciendo que esta sea la respuesta. Perfecto. Yo veo que varios dicen sí. A ver, quienes dicen sí, normal, no hay problema. Quienes dicen que no. Bueno, ¿qué falta para considerar esto un sistema deportivo nacional o el sistema deportivo de un país? ¿Qué creen que falta? Ahí colóquenme en el chat. Ya me habían comentado algunos hace un ratito. IPD, por ejemplo, dice Gabriel. Dirigente de capacidad de infraestructura. Un ente gestor regulador. Me gusta ese término. El estado peruano. Gobierno. Hinchas federaciones. Gestores deportivos. Un aval del gobierno. Estamos hablando del sector público. Si se dan cuenta, aquí no hemos hablado del sector público. Gobierno. Los que gestionan infraestructura deportiva. Perfecto. Políticas deportivas. Muy bien, Javier. Financiación. Sí, es todo. Falta la CONAR. Arbitraje. Importante. Involucra el universo total. Desde organizaciones hasta sponsors y deportistas aficionados. Perfecto. Rodrigo. Entrenadores. Ok. Ok, ok, ok. Vamos a suponer de que estos seis conforman en la industria deportiva. Ok. Vamos a suponer que estos seis conforman en la industria deportiva. Y de hecho hay un cuadro que les voy a mostrar a continuación que puede en parte o argumentar a favor de lo que usted dice. Es el siguiente. Este es un cuadro de la consultora A.T. Kearney en la cual justamente estos seis actores que mencioné al inicio justamente se ven relacionados aquí. Tal cual estos seis se ven en estas seis bolitas. Los aficionados, la liga, los medios de comunicación, las marcas, los clubes, los jugadores. Si se dan cuenta aquí, estas flechitas significan como que el flujo de dinero, ¿no? Digamos, las marcas aportan dinero a las ligas, a los clubes, a los medios de comunicación por patrocinio, publicidad, oficios, ¿no? Los fans pagan con su entrada, ¿no? Los clubes pagan salarios a los jugadores. Este es un ejemplo, digamos, de cómo se interrelacionan los seis actores que les mencioné anteriormente. Los que me han dicho que sí, ¿se reafirman en que estos seis conforman un sistema deportivo nacional o no? Y los que dijeron que no, ¿han cambiado su respuesta o no han cambiado su respuesta? Así es. Dice José. ¿Sí conforma? ¿Sí? Sí, 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 todos dicen que sí. Perfecto. Ustedes, sin ellos no sería nada el deporte. Eso es importante, eso es importante. Has dicho algo clave también, este... José. Víctor dice sí. Acá se dice sí. Perfecto. Vamos a quedarnos ahí. De todas maneras, esto es importante. Pero justamente, ya dado que ahora vamos a hablar de lo que se llama deportivo nacional, voy a mostrarles lo que esto representa del total. No hablo de dinero, porque en el deporte o en cualquier sector, digamos, no todo es necesariamente dinero, sino también es impacto social, este... Claro, el impacto que puede tener una entidad u otra dentro del deporte, el desarrollo del deporte. Digamos, si estos seis... Perdón, si es que el sistema deportivo nacional fuera el 100%, estos seis, ¿cuántos serían? ¿Cuántos serían porcentajes? ¿El 50%? ¿60%? ¿Serían el 70%? ¿El 20%? ¿El 10%? ¿18% aproximadamente? ¿70%? Ya, todos están diciendo más de 50. Javier dice el 20%. ¿Ok? ¿30? Alguno dice menos de 50, otro dice más de 50. ¿Ok? Mayra dice 40, o sea, un poco menos de 50. Perfecto. Hasta aquí estamos claros. La siguiente imagen que voy a colocar a continuación, puede estar un poco exagerada, pero igual ejemplifica muy bien lo que nos falta por conocer del sistema deportivo nacional. Vamos a ponerlo un poco en perspectiva. ¿Ok? Porque efectivamente, estos seis actores corresponden a este lugar. ¿Ok? La punta del iceberg. Tal cual como comentaron, es un sector súper importante, que mueve muchísimo dinero. Seguramente el subsector, digamos, del deporte, el deporte profesional, el que mueve mayor cantidad de dinero en una industria, o en un sector deportivo. Pero hay muchas cosas que no sabemos, y que sostienen el sector profesional del deporte. Obviamente aquí está un poco exagerado nuevamente, ¿no? O sea, aquí vemos como si fuera un 10-90, ¿no? O sea, estos seis actores en teoría corresponderían el 10% del 100%. No necesariamente. Pueden ser un poco más. De hecho, es más. Pero me gustaría que se queden con esto. Estos seis actores seguramente son lo más visible del deporte. Si es que ustedes escuchan un programa deportivo, si es que ustedes leen un periódico deportivo, si es que ustedes leen un periódico en la sesión de deportes, seguramente van a escuchar o van a leer información sobre estos seis. Sobre los sponsors que tiene una entidad deportiva o un deportista, lo que dicen los periodistas, ¿cuál es el problema del deporte peruano? ¿Cuál es el problema del fútbol peruano? Suelen hablar de los clubes, suelen hablar de la federación, los hinchas. Esto es lo que más se habla. Pero realmente esto es lo más importante. Así es lo que más resalta. Es lo que más resalta. Pero justamente lo que vamos a ver aquí, y por eso, eso fue lo que dije al inicio, me gustaría que se queden con estos conceptos, o que conozcan que realmente hay más que lo que solemos ver en la televisión o con lo que solemos ver en medios de comunicación. Porque el deporte es mucho más complejo que esto. ¿Y qué tan complejo puede ser esto? Pues tan sencillo como esto. Les presento el Sistema Deportivo Nacional. Aquí, yo me estoy robando, de hecho, una diapositiva de la profesora Giovanni Solís, que ya hablaré un poco de ella, en la que justamente mostramos lo que son todos los actores que conforman el Sistema Deportivo Nacional. Aquí, por ejemplo, tenemos a las federaciones, en la parte amarilla. A ver, voy a ver si es que acá puedo... Sí, creo que tengo un puntero. Acá están las federaciones deportivas nacionales, la industria deportiva, digamos, marcas que visten, o indumentaria, por ejemplo, o no, irrediratantes, comité olímpico peruano, no escuché o no vi a alguien que me habla del comité olímpico peruano, fuerzas armadas, ¿ustedes se imaginaron que las fuerzas armadas pertenecían al Sistema Deportivo Nacional? Efectivamente. La Policía Nacional de Perú, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Academia, la Universidad Católica, también forma parte del Sistema Deportivo Nacional. Nutre justamente a todas las entidades con conocimiento. Gobiernos regionales, gobiernos locales. Y, obviamente, el centro, o al menos el enter, el rector del Sistema Deportivo Nacional, como ya me han dicho varios, y como lo han dicho, o sea, el nombre propio, o parafrasándolo, es el IPD, el Instituto Peruano del Deporte. Así que, tomemos en cuenta esta gráfica, o al menos, este, que hay muchos más actores dentro del Sistema Deportivo Nacional. Juan Carlos dice, por esta misma razón, el deporte no avanza, porque el IPD tiene mucha burocracia. Vamos a ver eso. Claro, justamente es como que parte de los retos que tenemos como gestores deportivos, ver por ahí alguna oportunidad, y a partir de eso, generar, ser agentes de cambio, generar proyectos. Dentro del sector público, en el sector privado, en el sector social, donde nos queramos involucrar. Así que, justamente, este Sistema Deportivo Nacional, un conjunto de entidades, no solo privadas, sino públicas y sociales, que tienen que estar articuladas. Y, obviamente, en este caso, el IPD es el encargado de ello. Entonces, Sistema Deportivo Nacional, ¿Este término me lo he inventado yo? ¿O no me lo he inventado yo? Efectivamente, yo no me lo he inventado. Esto está en la ley. El artículo número 6 de la ley de promoción y desarrollo del deporte, la 28036. El Sistema Deportivo Nacional es el conjunto de organismos públicos y privados, estructurados e integrados funcionalmente, que articulan y promueven el desarrollo del deporte, en general, a nivel nacional, regional y local. Así que, digamos, esto está estipulado y todas estas entidades conforman parte del Sistema Deportivo Nacional. Y, justamente, el IPD actúa, justamente, para articular todas las entidades y poder desarrollar el deporte a través, digamos, de todas sus direcciones, a partir de lo que es un instrumento que se llama la Política Nacional de Deporte, que es como, en el que, justamente, está planteado los ejes estratégicos, que más se ejemplifican aquí. Es más, ustedes seguramente pueden entender mayormente esta pirámide, ¿no? El tema de la pirámide de la alta competencia. La parte de abajo, la parte de iniciación, base, la parte de media es la formación de competencia y la parte de arriba es la de alta competencia. Y, justamente, cada dirección del IPD está enfocada en lograr sus objetivos para cada una de las partes de la pirámide. También hay un componente de masificación, que, justamente, también está, es parte de la labor del IPD, el poder fomentarla. Y, obviamente, hay una industria deportiva detrás. Conforme las entidades del sistema deportivo nacional desarrollan cada una de estas partes, va a haber oportunidades de negocio, pero una industria que seguramente va a fomentar o va a estimular el desarrollo de cada una de estas partes. Y, obviamente, cada ente del sistema deportivo nacional está enfocado en poder, justamente, hacer que todo esto ocurra. En palabras sencillas, obviamente, nuevamente, no espero que esto sea una clase, sino que es una exposición de motivos y darles una perspectiva un poco mayor de lo que es el sector deportivo. No es lo que pensamos al principio, que eran estos exactores, sino, es mucho más que esto. Y esto es lo que vamos a ver en la diplomatura. Así que, ya que tenemos esto claro, nuevamente, esto era lo que, principalmente, me gustaría que ustedes se lleven de esto, más allá de si es que ustedes, de hecho, me encantaría que ustedes se queden hasta el final para hablar más cosas, porque esto lo van a aprender en la diplomatura. Pero es muy importante que esto lo sepan. ¿Por qué? Bueno, además, nuevamente, esto ejemplifica, ¿no? Que tienen una visión integral del sector deportivo, ¿no? O sistema deportivo nacional, público, social y privado. Y, además, polideportivo. Si es que ustedes se quieren dedicar a un deporte en el que les gusta, por ejemplo, el tenis, tienen que saber esto. Si es que ustedes van a emprender en el deporte, tienen una academia, son entrenadores, son procesos de cosofísica, tienen que entender el sistema deportivo nacional. Si es que ustedes se van a dedicar a hacer gestores deportivos y dedicarse al fútbol, sea profesional o en la parte pública, tienen que conocer el sistema deportivo nacional. Tienen que conocer todo esto. Si no, están omitiendo, digamos, mucha parte del iceberg, que seguramente ya no he visto en un principio que implica mucho más que la parte de arriba. Así que, esto era lo que me quería que quede claro y justamente eso es lo que nosotros nos enfocamos, en la diplomatura de gestión deportiva. Ahora vamos con la segunda parte que ya es más en cuanto a los módulos, es que ustedes obtendrán con esta diplomatura los conocimientos necesarios para generar valor en el sector deportivo. Y justamente aquí voy a mencionar uno por uno cada uno de los módulos a lo largo un poquito, cinco, diez, diez segundos para que justamente ustedes conozcan lo que van a aprender. Obviamente, el mayor de la ley puede estar en el brochure que se los pasaré más adelante. Digamos, uno por uno. El módulo de introducción industrial del deporte, que es justamente lo que vamos a hablar al principio, es que ustedes obtendrán una visión integral del sector deportivo. Ya el tema de las viñetas lo vamos a ver más adelante ya con el brochure. Quédense con esto. Justamente van a ver todo lo que es el sistema deportivo nacional y su problemática. Innovación y emprendimiento en el deporte, el segundo módulo en el que ustedes van a desarrollar soluciones innovadoras para un problema real en el sector deportivo. vamos con el siguiente módulo que es gestión estratégica del deporte en el que ustedes van a aprender a diseñar, implementar y gestionar estrategias en una organización deportiva. Emprendimiento, un evento deportivo o en una entidad deportiva, etc. Marketing deportivo. Seguramente ustedes ya conocen más o menos esos términos. Conocerán el valor de las marcas en el deporte y aprenderán a realizar un plan de marketing deportivo y de comunicaciones. Sea para un deportista, sea para un evento deportivo, sea para una entidad deportiva, sea para un ente que se desarrolle dentro del sistema deportivo nacional. Patrocino deportivo en el que ustedes aprenderán a crear relaciones que generan valor, sean económicas o sociales. Realizarán un plan de patrocino medidas. Nuevamente, si es para una propiedad deportiva, sea un deportista, un evento deportivo, una entidad deportiva, sistema deportivo nacional, etc. Vamos con el módulo de gestión de eventos y propiedades deportivas en el cual ustedes van a aprender a diseñar, organizar y gestionar eventos deportivos atractivos y que sean sostenidos en el tiempo. El siguiente módulo es aspectos éticos y legales en el deporte en el cual ustedes conocerán el marco legislativo nacional e internacional sobre el cual se debe gestionar el deporte. Ya vamos cerrando con esto de los módulos, vamos con finanzas del deporte súper importante en el cual ustedes van a desarrollar la capacidad de análisis y evaluación financiera de proyectos y organizaciones deportivas. Van a aprender a colocar en frío en números su proyecto deportivo, ver si es que una alternativa es viable o no y justamente para ver cómo viabilizarlo económicamente. Al final, esto trata de poder hacer proyectos que sean sostenibles nuevamente. Habilidades gerenciales, de eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero es importante el tema de que conozcan las habilidades que requieren un gestor deportivo duras y blandas, sobre todo blandas, a través de talleres prácticos. Ya hablaremos un poco de esto más adelante porque es importante y finalmente y no menos importante el proyecto deportivo. Ustedes van a presentar lo que es una propuesta dentro de una entidad deportiva, suele llamarse entreemprendimiento o un emprendimiento deportivo que busque solucionar una necesidad del sector, del sistema deportivo nacional tan grande que es y justamente lleno de oportunidades para que ustedes puedan a partir de eso generar un proyecto deportivo o un emprendimiento. Ahora, vamos con el tercer punto de que ustedes van a ser capaces de desarrollar emprendimientos deportivos. Ese es nuestro enfoque como gestión deportiva y de hecho nuestro enfoque es ese por el siguiente motivo. El sector deportivo peruano y dicho latinoamericano, ustedes ya lo deben saber seguramente porque ya consumen contenido de deporte, está en desarrollo todavía el sector deportivo y justamente para que continúe desarrollándose no es que se requieran gestores deportivos que nutran los procesos actuales y que sean el día a día de cómo sigue el deporte en este, digamos, actualmente. Lo que se requiere son gestores deportivos que sean agentes de cambio, que lideren proyectos, que lideren equipos, que sean emprendedores, que lideren entreprendimientos dentro de entidades deportivas, que generen valor en el sector deportivo. Entonces, justamente nosotros nos enfocamos en desarrollar emprendimientos deportivos. ¿Cómo se ve que nos enfocamos en eso? Vamos a ver la malla curricular, cómo todos los módulos se estructuran y que es justamente así. Les esperé que no se asusten, vamos de abajo hacia arriba para que quede un poco más claro. Como verán en la parte de abajo, ven los meses, ¿verdad? Mayo, Julio, Septiembre, Diciembre. Esos son los meses de los que va, bueno, lo que va a durar la infraestructura, Son ocho meses aproximadamente. Y tienen clases los martes y los jueves. El día martes tienen clases de un módulo y el día jueves tienen clases de otro módulo. Eso quiere decir de que ustedes van a avanzar dos módulos a la par, en paralelo, ¿verdad? Y justamente por eso vienen estos módulos así en paralelo, nuestras cajitas. Empezamos con el primer par de módulos que es Innovación y Emprendimiento en el Deporte e Introducción en el Nuestro del Deporte. Al terminar esos módulos pasamos al siguiente par de módulos, martes y jueves, que son Gestión Estatística del Deporte y Marketing Deportivo. Luego continuamos con el siguiente par de módulos que son Patrocinio Deportivo y Gestión de Eventos y Propiedades Deportivas y terminamos con el par de módulos de Aspectos Éticos y Legales del Deporte y Finanzas del Deporte. Transversar a todos los módulos, es decir, esto no va a parar, tendrán el módulo de Habilidades Gerenciales, súper importante porque justamente este enfoque que tenemos de Gestión Deportivo es agentes de cambio que generen proyectos que sean emprendedores requieren habilidades blandas para que tengan esta capacidad de liderazgo para poder obtener esta capacidad de ganar de plazo. Y este fue un encuentro de Gestión Deportiva organizado por Gestión Deportiva PUC. Tendremos un encuentro todos los miércoles, así que mantente al tanto en todas nuestras redes sociales porque los anunciaremos cada lunes. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Pero si se ven, perdón, que sí es importante que lo conozcan, como por ejemplo Gestión Deportivo en Espacios Públicos, Deportivo para el Desarrollo, Gestión de Infraestructura Deportiva, eSports, etc. Y finalmente, y no menos importante, por eso está en dorado, es el proyecto de Gestión Deportiva que es justamente el proyecto o el emprendimiento o interemprendimiento que ustedes van a desarrollar desde la primera clase. Por eso es el enfoque en Emprendimiento Deportivo porque desde el inicio ustedes ven este proyecto y lo van construyendo en bases entregables. Y justamente la idea es que ustedes vayan incorporando poco a poco cada conocimiento de cada módulo para que al finalizar la diplomatura ustedes sustenten un proyecto deportivo sólido, un proyecto deportivo consolidado, un proyecto deportivo que se pueda poner en marcha. Justamente ese es el enfoque y por eso la malla curricular está diseñada de esta manera, para que su proyecto, digamos, poco a poco vaya incorporando su conocimiento. a su disposición tener un aula virtual que estará en Google Sites, las clases son todas en vivo y además quedan grabadas en el Zoom, perdón, en el aula virtual para que ustedes puedan realizar las clases nuevamente por si algún concepto quieren verlo nuevamente, ¿no? O por si a algún motivo llegan tarde a una clase o no pueden estar un día, no se preocupen, queda todo grabado en el aula para que lo puedan realizar nuevamente y además esta aula queda para ustedes. Realmente solemos decir que queda un año después de la diplomatura, pero realmente este material es suyo y va a quedar para ustedes, ¿no? Además, tendrán material y lecturas que acompañan a cada sesión que sean complementarias justamente a su aprendizaje y tendrán asesoridad constante de los profesores dentro y fuera de las clases y de parte de la católica tendrán a su disposición lo que es un delegado o un asesor académico como se llama, ¿no? Y que además será su compañero de clases que será el nexo justamente entre ustedes y los profesores para que todo lo que están prometiendo se les vaya a cumplir. Vamos con la cuarta parte, que es que justamente ustedes van a desarrollar una red de contactos muy competitiva con los profesores que ya lo van a conocer y además con los alumnos y exalumnos. Ustedes van a pertenecer a lo que es la comunidad de gestión deportiva porque en la que están los más de 20 profesores que colaboran con nosotros justamente dando las clases, los más de 160 egresados que incluyen los más de 120 egresados de las ediciones pasadas de la diplomatura, los alumnos de egresados de los programas de especialización como por ejemplo el de marketing y patrocinio deportivo o el de digital sports management y además las más de 10 organizaciones deportivas con las que colaboramos y justamente de eso vamos a hablar en este momento. Que es que ustedes ahora sí van a ser capaces o tendrán la posibilidad de hacer pasantías y proyectos en organizaciones deportivas en esta diplomatura. Esto es súper importante ¿por qué? Porque permitimos perdón, a ver gestión deportiva porque tiene convenios justamente con entidades deportivas del sistema deportivo nacional que justamente da la oportunidad a los alumnos de aplicar los conceptos de las clases a la cancha como se suele decir ¿no? Sea en modalidad de proyectos o en pasantías que vean el día a día de lo que es una entidad deportiva. Aquí solo muestro cinco fotos pero realmente en la edición pasada han habido muchas más pasantías o proyectos pero bueno vamos con esto ¿no? Tenemos el tema de la cámara peruana de la industria deportiva que justamente un alumno estuvo ahí organizando ¿no? lo que es el Perú Sports Summit capaz alguno de ustedes participó en esto este también tuvimos pasantes en la Federación de Tenis en la Federación de Patinaje en la Municipal de Lima justamente la sugerencia de deportes y recreación en Fundación Flama que es un emprendimiento ¿no? de una profesora que ya hablaremos de allá más adelante que justamente busca empoderar a niñas y mujeres mediante la actividad física y el deporte también tuvimos pasantes en el club en tenis y además en el IPD y en Liga Femenina de Fútbol 7 así que las oportunidades están ahí nosotros las generamos y además ustedes pueden acceder a ellas son libres de acceder y además mostrarse poder generar valor en esas entidades deportivas sin luego poder trabajar ¿no? esa es la idea que puedan insertarse en el deporte mediante este y justamente aquí tengo un video de Rodolfo Sánchez que justamente pertenece a la de patinaje de patinaje a ver denme un segundo ahora sí hola a todos ¿qué tal? mi nombre es Rodolfo Sánchez soy el asistente técnico administrativo de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Patinaje ¿qué actividades realizan los pasantes en la Federación de Patinaje? perdón se había escuchado ¿verdad? comenten en el chat por favor bueno ya estamos teniendo nuestras primeras experiencias con pasantes perfecto ya listo mil disculpas nos ayudan a la organización de los campeonatos a la organización de eventos estamos haciendo toda la parte de producción no solamente producción netamente del evento sino incluso la producción audiovisual la transmisión en vivo en el sistema de calificación hay bastantes posiciones que los pasantes nos ayudan para poder hacer un buen desarrollo de un evento deportivo y después en las prácticas en el día a día estamos haciendo coordinaciones con distintas instituciones como la Municipalidad de Lima el mismo legado haciendo proyectos para hacer más masificación del deporte y generar el desarrollo deportivo que queremos el sistema deportivo nacional está en constante evolución y en crecimiento sin duda falta la ayuda de muchos profesionales falta mucho de seguir investigando sobre de cómo hacer mejorar nuestro sistema nacional del deporte es por eso que es muy importante que las instituciones y las federaciones tengamos esos convenios esas alianzas en este caso la católica con la Federación Deportiva Nacional Peruana de Patinaje estamos en constante comunicación y en constante colaboración para hacer proyectos deportivos para poder generar los próximos campeonatos próximos eventos y que sin duda ya aplicando todas las herramientas que vamos a aprender a lo largo de la trayectoria de los cursos vamos a saber cómo implementarlo y a la vez de seguir poder evolucionar estos deportes nosotros manejamos el patinaje el skate el roller freestyle son disciplinas que son muy vistosas y que con un buen acompañamiento por el lado de una institución educativa como es la católica vamos a hacer que nuestros próximos eventos sean más profesionales y podamos llegar a las grandes marcas y a las grandes instituciones también que nos apoyen a hacer este desarrollo del cual estábamos hablando bien, este apasionante mundo de los deportes requiere de constantes profesionales que se vayan a la vez también capacitando constantemente así que los invitamos a sumarse al programa de la gestión deportiva de la Universidad Católica a hacer el esfuerzo de hacer crecer nuestro sistema deportivo nacional este mundo es muy apasionante lo estamos viviendo las competencias deportivas en los Panamericanos en los Juegos Panamericanos en los Juegos Olímpicos igualmente ahora incluso en las mismas ligas nacionales de cada una de las disciplinas es la verdad un trabajo muy gratificante de hecho hay mucho por hacer pero estamos seguros que con el acompañamiento debido de toda la comunidad vamos a seguir creciendo y profesionalizando el deporte perfecto para muestra un botón de lo que es la oportunidad que ustedes tendrían en la diplomatura que es poder hacer pasantías en una federación deportiva nacional que es la de patinaje por ejemplo este pasantías como prácticas vivenciales así es este tal cual es vivir el día a día de lo que es una entidad deportiva es como digamos trabajar en este caso obviamente se amolda a las necesidades del alumno ya lo hablamos adelante de eso pero sí la idea es que el alumno tenga la experiencia de vivir lo que es un trabajo en una entidad deportiva y bueno como una experiencia me gustaría igual recordarles a quienes se están uniendo recién que por favor coloquen su nombre y apellido en el chat de Zoom para poder tomarlos en cuenta para la asistencia y pueda darles prioridad luego para una próxima charla y puedan estar justamente en el Zoom hola a todos ¿qué tal? mi nombre perfecto solo para regresar aquí veo perdón vemos aquí alumnos que están en estas fotos por ejemplo aquí un alumno de la quinta edición no diré su nombre está aquí en esta en esta foto también aquí es otro alumno aquí hay otro alumno de hecho creo que el alumno que está aquí tomó la foto así que bueno obviamente aquí en este evento por Summit digamos el que hizo el proyecto el alumno estuvo en la parte de atrás ¿no? esta foto es ya dentro del evento es más aquí está la foto de uno de los profesores de Daniel Mabry de quien ya hablaremos más tarde creo que recibió hola a todos a ver ah por último ustedes van a recibir lo que es un certificado con el sello de la católica y más que hablarlo yo se lo voy a mostrar que es justamente un diploma en el cual está el logo de la católica está la firma de la decana la firma del director bueno en este caso director de estudios que ya actualmente es maízales y hueñas este plan de estudios el número de horas de tal fecha y acá está su nombre obviamente se ha borrado creo que aún se nota que es mi nombre pero bueno y acá también tiene en la segunda página el número de documento es un documento con todas las credenciales que tiene la católica así que esto también es una herramienta súper buena que van a tener es al terminar y al aprobar todos los módulos para poder desarrollarse profesionalmente ¿no? así que vamos con lo siguiente que es justamente el calendario ya les había comentado parte de esto este las clases son los martes y los jueves de 7 a 10 de la noche son 59 clases que dan un total de 177 horas académicas empezamos el 28 de abril y terminamos aproximadamente el 15 de diciembre es un programa largo entonces este es una fecha referencial obviamente puede estar sujeta a una reprogramación pero de todas maneras el tema de las clases y las horas consideren que eso van a obtener como mínimo ahora sí vamos con la plana docente seguramente varios están esperando esto seguramente les va a interesar muchísimo la plana docente les comento digamos a grandes rasgos el perfil de ellos ¿no? son líderes del sector deportivo sea en el sector público social privado nuevamente que lideran proyectos en sistemas deportivos nacionales en conjunto varios de ellos con un perfil polideportivo varios de ellos con un perfil emprendedor que justamente va acorde a lo que estamos ofreciendo así que vamos uno por uno Alejandra Rodríguez Larraín ella es la gerenta general de Perú Runners justamente fundadora de lo que es Fundación Flama una de las entidades que dio la oportunidad para Santigas y ella está encargada del módulo de gestión de eventos y propiedades deportivas Daniel Mabright profesor asociado de gestión PUC que también fue director de estudios de la Facultad de Gestión de la Católica y además quien conformó la comisión que desarrolló la política nacional del deporte hace unos años y él está encargado del módulo de innovación y emprendimiento en el deporte vamos con Giovanni Solís ella es la directora nacional de capacitación y técnica deportiva en el IPD de hecho capaz para uno de ustedes ha llevado un curso en el IPD y justamente es parte de la dirección de Giovanni ella dirige digamos la dirección que da la oferta académica en gestión deportiva al todo el territorio nacional de forma gratuita y ella está encargada del módulo de introducción industrial del deporte de hecho yo me robé una diapositiva de ella del sistema deportivo nacional y justamente eso van a ver con ella Luis Carrillo Pinto él es el director de Live Media eSports Entertainment seguramente a él lo conocen más digamos por su rol en medios de comunicación y si bien actualmente él está en eSports videojuegos él toda su vida profesional si es que lleva con su trayectoria ha estado ligado al deporte tradicional justamente de hecho él fundó la primera agencia de marketing deportiva en el país plus deportiva y actualmente sus torneos de eSports videojuegos capaz ustedes siguen la Movistar y el Pro Gaming por ejemplo tiene patrocinios importantes como el de Movistar la Curacao Logitech Burger King Pringles etcétera y justamente está enfocado o encargado del módulo de patrocinio deportivo vamos con Humberto Meneses él es el jefe de marketing y comercial de la persona para el fútbol de hecho quien antes fue Benjamín Romero actualmente el lugar lo ocupa Humberto Meneses fue también Humberto gerente de marketing comercial de Fuego del Callao manejó la marca de por en su momento hace años y él está enfocado en el módulo de marketing deportivo como no puede ser de otra manera vamos con Cici Quirós ella es la jefa de Fuego Femenino bueno más que de Fuego Femenino de la División Femenina de Alianza Lima Alianza Lima Femenino así que ella está a cargo de esa división también ella es gerenta general de la Facción de Rugby y fundadora de Liga Femenina de Fútbol 7 y está encargada del módulo de gestión estratégica del deporte vamos con Jesús Espinoza él es el coordinador de gestión deportiva PUC tiene una maestría en la gestión deportiva en la Universidad PUC en España es entrenador UEFA y está encargado de los módulos de finanzas del deporte y proyecto deportivo Dante Neri capaz también lo conocen de la figura más importante de lo que es psicología deportiva en el país psicoterapeuta psicólogo de rendimiento del deporte fundador de lo que es la Sociedad Nacional de Psicología Deportiva y él está encargado del módulo tan importante que es habilidades gerenciales y cerramos con Mario Romero quien fue asesor legal de director en el IPD y está encargado del módulo de aspectos éticos y legales en el deporte ahora esta lámina me gusta mucho mostrarla porque significa mucho a ver un camino en el cual yo estaba recorriendo hace años y seguramente que ustedes o están recorriendo o ya lo recorrieron o están en el camino ¿no? es que justamente uno que quiere ingresar sector deportivo por ahí busca información no puede estar en una charla como esta puede buscar libros en internet que ya hay libros de gestión deportiva en internet les doy un dato hay charlas grabadas que tenemos nosotros por ejemplo que las pueden revisar hay informes hay reportes que pueden encontrar en internet es más si ustedes quieren buscar una alternativa laboral pueden ir a LinkedIn tranquilamente y buscar algún contacto escribirle ver alguna oportunidad si es que se les da pero realmente capaz ustedes ya lo han hecho entonces seguramente estarán de acuerdo conmigo o estarán si estarán de acuerdo conmigo de que este camino es muy difuso es un camino sin un rumbo claro en el que seguramente la información que ustedes encuentran en internet uno no es más actualizada o dos esa información ya asume que uno tiene conceptos de gestión deportiva que capaz no están tan afianzados o capaz el contrato que uno está borrando en LinkedIn no es el más adecuado capaz no vaya a ningún lado entonces lo que uno puede lograr por su propia cuenta en X años o incluso puede terminar no lográndolo que eso sería digamos lo más puede ser algo lo más desafortunado sobre todo para ustedes que realmente quieren ser gestores deportivos tienen un camino dos que es justamente la diplomatura de gestión deportiva en el cual ustedes lo van a lograr en ocho meses suena largo suena largo yo sé que están pensando eso pero consideren que respecto al camino anterior es un camino mucho más seguro mucho mucho más seguro y además es un camino que seguramente va a ser más corto que el anterior porque lo que justamente toda la información está en un solo lugar está completa está actualizada está estructurada con una metodología académica aprobada por la católica con los profesores líderes en el sector deportivo profesores con la calidad además docente que pide la católica para sus profesores con la exigencia que pide la católica para formar a sus gestores deportivos con los contactos sean profesores mismos los alumnos mismos que también pueden darse una oportunidad laboral la comunidad gestión deportiva profesores invitados oportunidades para hacer pasantes y proyectos en entidades deportivas para poder trabajar incluso bolsa de trabajo tienen el certificado justamente de la católica con todo lo que ello implica entonces nuevamente consideren este camino como uno mucho más seguro para que lo den es objetivo de ser gestores deportivos y además un camino mucho más corto ahora vamos con un testimonio o un par de testimonios antes de de pasar a la última parte justamente en este caso hablamos de Junior Light que está haciendo una pasantía en la Federación de Tenis Hola, ¿qué tal? Me llamo Junior Light actualmente estoy haciendo una pasantía en la Federación de Deportiva de Tenis gracias a uno de los beneficios de la diplomatura de gestión deportiva de Don Puc hasta ahora la experiencia es increíble y sé que en estos meses que todavía quedan de la pasantía voy a seguir aprendiendo mucho sobre la gestión deportiva sobre la organización la logística y todos los procesos que acompañan a una Federación Deportiva y ahora quisiera invitarlos a todos ustedes que puedan formar parte de la comunidad de gestión deportiva de la PUC y aprovechar todos sus beneficios estén al tanto de todos sus comunicados en redes de hecho se vienen cosas buenísimas nuevamente gracias a la Federación de Tenis y gracias a la comunidad de gestión de la PUC Bueno, en este caso les comento que este video lo grabó Junior durante la diplomatura justamente disfrutando lo que es la pasantía que obtuvo justamente por pertenecer a la diplomatura vamos con un segundo testimonio que es de Nicole ella tiene un perfil más público ya lo vamos a ver en este momento Hola soy Nicole Luis Vilca entrenadora deportiva me apasiona la enseñanza y cuando encontré la diplomatura sentí que sería un gran aporte a mi carrera profesional perfeccionándome en la gestión deportiva durante las clases aprendí a organizarme a ordenar plantear ideas soluciones y potenciar mi lado creativo asimismo me brindaron herramientas que me ayudaron a optimizar y agilizar la toma de decisiones tengo la oportunidad de pertenecer a FEDENADIF que es la Federación Nacional Deportiva de Discapacidad Física en el área de Marketing Deportivo donde me llevo la experiencia día a día los invito a todos los apasionados por el deporte a unirnos y a seguir impulsando la industria deportiva cultivando una cultura no importa la carrera que tengas es posible fusionar y transformar los conocimientos y la experiencia e innovar en nuevos proyectos de éxitos que aporte a la comunidad y que nos permita desarrollar talentos gracias perfecto el caso de Nicole también es un perfil más público incluso social ella además está en FEDENADIF está en la Municipal de Lima nuevamente un caso éxito el de Nicole así que también puede ser el de ustedes así como el de Junior por ejemplo y también uno que tengo al final para mostrarles así que ahora pasamos a la última parte en la que ya hablamos del tema de la modela de pago no sin antes recalcarles ahí voy a ver algunos mensajes el tema de preguntas muy específicas ya vamos para el final a ver pasantías son en general para todos los participantes o para un grupo selecto uno postula realmente pero realmente quienes postulan son solo los alumnos de la diplomatura así que por ese lado digamos es un grupo muy pequeño y además hay muchas oportunidades para que ustedes postulen vamos a ya veo muchas preguntas específicas así que vamos a responder hasta el final no sin antes comentarles que en la edición pasada justamente como les dije al principio fue la edición más numerosa fueron 34 alumnos los que estuvieron en la diplomatura pasada y si bien actualmente vemos muchos testimonios favorables que han estado muy a gustos queremos destacar mucho más en el alumno entonces justamente por eso estamos reduciendo el aforo ya no van a ser 34 vacantes sino solo van a ser 25 entonces voy a hacer justamente a partir de eso voy a ser muy enfático voy a hacer lo más gráfico y explicativo posible con las modalidades de pago para que ustedes vean cuál de las dos les conviene más y así puedan formar parte de esta sexta edición de la diplomatura de gestión deportiva que ya está empezando a incorporar a sus primeros alumnos así que estén bien atentos con ello que vamos a empezar